Tenemos tacos de madera de 12 y 16 centímetros. ¿Cuántos tengo que poner de cada tipo? Para que lleguen a la misma altura. ¿Cómo sabes si tienes que hacer mínimo como un múltiplo o máximo como un divisor? ¿Por qué? Porque si vas poniendo tacos de 12, te va a dar más de 12. O sea que es un número mayor que 12. Tiene que ser mínimo como un múltiplo que es mayor que los otros dos. Mínimo como un múltiplo de 12 y 16. 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2 al cuadrado por 3, 2 a la cuarta. El mínimo como un múltiplo es comunes y no comunes al mayor exponente. 2 elevado a 4 porque el 2 es común y el mayor exponente es 4 y el que me sobra que es el 3. 16 por 3, 48. Pero la pregunta no es cuál es el mínimo como un múltiplo. La pregunta es cuántos tengo que poner para llegar a esa altura. 48 entre 12, 4. Y 48 entre 16, 3. Tengo que poner 4 de 12. 1, 2, 3 y 4. Llego 0, 12, 24, 32. Digo 36 y 48. Y 3 de 16. 16, 32, 48. ¡Qué bonito problema! Y ahora queda uno de máximo como un divisor.